Música Bienvenidos a Salud en Acción, el programa que produce el Ministerio de Salud pensando en ti y tu familia. Presta atención a los consejos que te brindamos y entérate de la última información del sector. A continuación vamos con nuestros titulares. Minsa y productores de arroz están comprometidos en la lucha contra la anemia. Desde Lambayeque se presentó ficha técnica de arroz fortificado. A pocos días de conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, conoceremos qué es la retinopatía diabética, principal causa de ceguera en nuestro país. Hoy un especialista nos enseña cómo controlar la ira, una emoción que puede ocasionarnos muchos problemas. Hoy conoceremos cómo la comunidad campesina de San Miguel de Chacrampa viene superando la anemia a base de sangrecita, pan fortificado y su bioguerto familiar. Así comienza Salud en Acción. Esta semana desde Lambayeque el Ministerio de Salud comprometió a productores arroceros y molineros en la lucha contra la anemia. En la ciudad de Chiclayo dio a conocer la ficha técnica para la fortificación del arroz con hierro y otros nutrientes. Vamos a verlo en el siguiente informe. ¿Por qué pensamos en arroz? Porque el arroz es un alimento que todos consumimos todos los días. En promedio 140 gramos de arroz al día y los pequeñitos, entre 6 meses y 36 meses, están alrededor de 36 gramos. En el foro denominado Arroz Fortificado Unidos contra la Anemia en Chiclayo, organizado con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Organización Panamericana de la Salud, la viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle, recalcó que el arroz fortificado contribuirá a mejorar el consumo de hierro en adolescentes, gestantes y niños para reducir la anemia, enfermedad que afecta a 4 de cada 10 niños en nuestro país y a 3 de cada 10 gestantes. Estamos apostando a una propuesta de ley en la cual el arroz fortificado no solo sea obligatorio para los programas sociales, sino sea para todo el mundo, porque queremos mejores niños, porque queremos mejor país. La fórmula de arroz fortificado contiene 10 micronutrientes, la vitamina A, B1, B3, B6, B12, D, E, ácido fólico, hierro y zinc, las cuales ayudarán a que juntos le ganemos a la anemia. El distrito de San Miguel de Chacrampa en la región Andahuaylas también asumió el compromiso de reducir la anemia en su población infantil. Sus autoridades han elaborado un plan para recorrer casa por casa repartiendo charqui de sangrecita y pan fortificado. Además, cuentan con bioguertos familiares. Vamos a verlo a continuación. La experiencia exitosa de la comunidad campesina de Cochapuclo, región Apurímac, en la que su población redujo la anemia a más del 49%, ha servido de ejemplo para otras comunidades. Como en el distrito de San Miguel de Chacrampa, de la misma región, se viene elaborando un trabajo articulado con sus autoridades locales, personal de salud, líderes comunales, programas sociales, quienes han sensibilizado a las familias casa por casa, entregándoles sangrecita, micronutrientes y tratamientos a base de hierro desde el año 2017, donde la anemia alcanzaba el 67.9% en los niños menores de 3 años. Los frutos de este proyecto se hicieron visibles en el primer trimestre del presente año, donde la anemia se redujo a 50%. Aquí se distribuye a las familias el charqui de sangrecita, el pan fortificado, además de las hortalizas que se siembran en los bioguertos implementados por las autoridades de la región, como parte de las estrategias para reducir los altos índices de anemia y desnutrición clónica infantil. Este es un bioguerto familiar, netamente impulsamos desde la municipalidad para cada familia de sus hijos menores, para poder disminuir la anemia. Entonces venimos también con asistencia técnica, especialmente con un ingeniero, y va haciendo una visita domiciliaria a todos. El personal y promotores de la salud son aliados estratégicos, ya que realizan una labor de manera permanente para sensibilizar a cada padre y madre de familia en la adecuada alimentación, higiene y suplementación con el micronutriente y el charqui de sangrecita. Trabajamos identificando a los niños que tienen anemia con esta sectorización. Para este trabajo, primero coordinamos con las autoridades comunales, promotores de salud, enfermeras e instituciones educativas. Con todos ellos, hacemos la visita casa por casa. Les entregamos el charqui de sangre, lo distribuimos y hacemos el seguimiento a los niños con anemia. Esto demuestra una vez más que trabajando articuladamente con todos los sectores, se puede derrotar la anemia, enfermedad que no permite un desarrollo óptimo en los niños. Por ello, el Ministerio de Salud busca replicar estas experiencias en más regiones del país. Es momento de hacer una pausa, pero al volver hablaremos de la retinopatía diabética y lo peligroso de este mal que debemos prevenir. Además, te brindamos consejos para manejar la ira. Volvemos. El Ministerio de Salud te recomienda Momentos claves para el lavado de manos Lávate las manos con agua y jabón después de toser y estornudar Antes de preparar alimentos Después de bajar del transporte público Antes y después de comer Después de ir al baño Antes de dar de lactar Después de jugar y acariciar a tu mascota Así podrás prevenir enfermedades como diarrea, cólera, hepatitis A, neumonía, conjuntivitis, influenza, parasitosis y desnutrición crónica. A lavarse las manos siempre. Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero Falta poco para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes Por eso hoy hablaremos de la retinopatía diabética Una complicación de la diabetes Y una de las principales causas de la ceguera en nuestro país Vamos a ver de qué se trata La primera reacción del médico fue Dale gracias a Dios que estás vivo Porque tú deberías estar en un coma diabético Mi vista se comenzó a bajar poquito Y me quedé ciego No veía nada Y acá en el lino Me ponieron radio láser Y me operaron la vista Eduardo y Luis son dos personas con realidades distintas Sin embargo, ambos tienen algo en común Debido al descuido y malos hábitos alimenticios Fueron víctimas de la retinopatía diabética Mal producido por la diabetes Tenía 600 unidades de azúcar en la sangre en ese momento Desafortunadamente a mí me ha venido un sangrado en el ojo izquierdo Lo cual requiere una cirugía que se llama humor vitreo Los primeros síntomas que sentí con la diabetes Fue que perdí la visión No la perdí totalmente Pero paulatinamente más o menos como que la perdía Nunca me imaginé que era eso por la diabetes La diabetes es una enfermedad silenciosa Que de no ser tratada a tiempo Irá complicando otros órganos del cuerpo Uno de los males oculares que va relacionado con esta enfermedad Es la retinopatía diabética La retinopatía diabética es la complicación en el ojo Básicamente en la retina De una enfermedad crónica llamada diabetes El paciente por lo general no tiene síntomas Salvo que un día se da cuenta que baja la visión de uno de los dos ojos Y es por lo que acude a un médico Pero básicamente acude cuando ya es muy tarde Porque cuando uno pierde la visión de un ojo por la diabetes Probablemente está comprometido en forma avanzada a su enfermedad Y llegan ya sea por hemorragia vítrea o por desprendimiento de retina En el Perú la retinopatía diabética representa el 0.8% de las causas de ceguera Y el 1.2% de la deficiencia visual severa en las personas mayores de 50 años En el Instituto Nacional de Ophthalmología El 80% de los pacientes llegan al servicio de retina con males asociados a la diabetes Como glaucoma, hemorragias vítreas o desprendimiento de retina producto de la diabetes Siempre tienen que hacerse, apenas son diagnosticados, un examen básico de fondo de ojo Para saber y para calificar en qué nivel de afección se encuentran Para tomar decisiones Y para el tratamiento es todo un tema, ¿no? Desde láser, desde inyecciones o medicamentos dentro del ojo o cirugías Las personas con alto riesgo de padecer diabetes son aquellas que tienen antecedentes familiares Y si tienen síntomas como mucha sed, pierde o sube de peso en forma variable Si mixiona abundantemente, si tiene un apetito voraz Si empieza a perder la vista, acuda a un médico general o un especialista Recuerde que la prevención ayuda a tener una mejor calidad de vida Todos sabemos qué es la ira, pero no tomamos conciencia aún de lo destructivo que puede ser No saber controlarla Hoy un especialista nos enseña algunos consejos para manejar nuestras emociones ¿Qué es lo peor que hiciste en un ataque de ira? Insultar Cuando uno está molesto, dice cosas que no quieren Quitármela con mi familia, mis hijos Una vez en una reunión de trabajo me dijeron algo que me molestó y rompí los papeles que tenía Hasta hacerme daño golpeando una pared Romper los platos al piso de cólera Toda persona en algún momento de su vida ha tenido un mal manejo de la ira Esta emoción propia del ser humano nos ha llevado en muchas oportunidades a arrepentirnos de la primera reacción Llevando incluso a algunos padres de familia a desquitarse con sus hijos Es un reto siempre para el ser humano expresar adecuadamente las emociones En particular la ira, que tiene la particularidad de hacer que seamos violentos Es decir, podamos inclusive autoagredirnos o agredir a otra persona Hay que saberla canalizar justamente para no generar daño ni generarnos daño ¿Pero cómo identificamos un momento de ira? El primer paso es darse cuenta de que se está viviendo un momento de ira El segundo paso es tomar un poco de tranquilidad Cada quien puede tener alguna manera de tranquilizarse cuando ya sabe que está con ira Algunas personas muy bien pueden controlar, empezarla a controlar Respirando profundamente, dándose un momento de calma Otras personas se permiten expresar la ira Es decir, mira, estoy en un momento de cólera, por favor, dame un momento que me voy a calmar ¿Y de qué manera reparamos el daño? Lo primero es reconocer el daño que se ha hecho En segundo lugar, reparar el daño No intentarlo, sino reparar el daño Es decir, atender a la persona y ir más allá de las disculpas que se ofrecen Es muy frecuente que los adultos pretendan controlar la ira de los niños Es decir, si vemos que nuestro hijo o hija está en un momento de arrebato Debemos calmarlo sin exaltarnos y ayudarlo a manejar su frustración Lo que nos surge casi de inmediato es callarlo con ira Con mucha cólera, gritándole, diciéndole frases fuertes En lugar de ayudarle a que se calme Primero pueda respirar un poquito A que pueda decir qué es lo que siente en ese momento A que se dé cuenta por qué está sintiéndose con ira o con cólera Esa es la mejor manera de enseñarle a una persona a controlar su ira Para ayudar a una persona que está en crisis de ira Debemos brindar los primeros auxilios psicológicos Que implican tres pasos fundamentales Observar, escuchar y conectar a la persona con la ayuda que necesita Si a pesar de los consejos la persona afectada no evidencia mejoría Llévelo a un centro de salud mental comunitario Hacemos una pausa pero no te muevas Porque volveremos con algunos consejos para tener un tránsito seguro Además te traeremos las últimas noticias del sector Volvemos El Ministerio de Salud te presenta ALMA El aplicativo de lucha y movilización contra la anemia Que brinda información y orientación a los padres de familia Para prevenir y controlar la anemia en sus hijos menores de 36 meses Este aplicativo que ya se encuentra operativo en Google Play Lo puedes descargar colocando la palabra ALMA MINSA Los pasos son sencillos Una vez instalado en tu teléfono celular te registras con tu nombre Luego registras a cada uno de tus hijos con su nombre, sexo y fecha de nacimiento En el menú encontrarás el item de alertas El cual te llevará la lista de las iniciales de los hijos registrados Al darle clic, ALMA te brindará mensajes personalizados, instructivos y de recomendación diaria De acuerdo a la edad que tiene tu hijo o hija Utiliza el menú para ir al inicio de la aplicación Donde obtendrás mayor información sobre qué es la anemia Cómo se previene Cuál es el tratamiento Y recetas saludables Las mismas que están divididas en niños de 6 a 8 meses De 9 a 11 meses De 12 a 23 meses Madre y padre de familia Ya lo saben No dejen de ingresar a ALMA para luchar contra la anemia Porque en el MINSA Trabajamos con el corazón Gobierno del Perú El Perú primero En nuestro país los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en los adolescentes, jóvenes y adultos Lamentablemente estas cifras van en aumento Por eso el Ministerio de Salud te brinda algunos consejos para tener un tránsito seguro Vamos a verlos Los accidentes de tránsito son considerados como un problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud En el Perú en los últimos años se han incrementado los accidentes de tránsito Y con ello las muertes y lesiones por estos eventos Siendo la primera causa de muerte por el alto número de población adolescente, joven y adulta afectada Ninguna enfermedad los mata más que los choques, atropellos y desbarrancamientos de vehículos Ante esta problemática, el Ministerio de Salud insta a tomar medidas de prevención antes de viajar Los accidentes de tránsito tienen múltiples causas Pero las principales están asociadas al exceso de velocidad A la imprudencia del conductor Y también a la imprudencia del peatón Sin embargo, de todas ellas La más grave, digamos así, viene a ser el exceso de velocidad Porque a mayor velocidad, mayor probabilidad de lesiones graves Hasta la muerte incluso Lo que nosotros siempre recomendamos Debido a que las familias toman su vehículo y salen de la ciudad Es que el conductor haya descansado hasta 8 horas un día antes El no haber consumido nada de alcohol Que también es otro factor de riesgo muy importante El uso de los cinturones de seguridad Ya como un factor protector También recomendamos que ubiquen el SOAD que esté vigente Y ubiquen a los establecimientos de salud alrededor del lugar a donde van a ir Para poder, frente a cualquier contingencia, acudir a ellos El Ministerio de Salud exhorta a los peatones a utilizar los puentes peatonales Caminar por los cruces peatonales y la acera Cuando nos encontramos frente a un accidente de tránsito Debemos de mantener la calma y pedir ayuda inmediata Marcando el 106 Nuestra línea gratuita atiende las 24 horas al día Los 365 días al año Cabe mencionar que el departamento de Lima Ocupa el primer lugar de accidentes registrados Le sigue la ciudad de Arequipa Sin embargo, la mortalidad en las áreas rurales Es el doble que en las urbanas En las últimas noticias del sector La anemia no es un problema de algunos Es un problema de todos Si nosotros consideramos que más de 4 de cada 10 niños tienen anemia Eso quiere decir que no solamente se encuentra en los niveles más carentes Sino en todos Lo más importante que tenemos Y no es el futuro Es el presente Son nuestros hijos Todo el gobierno estamos trabajando intensamente en la lucha contra la anemia Se trata de reducir los niveles de anemia a nuestros niños A veces uno piensa que porque un niño está gordito No tiene anemia o no tiene enfermedades Y no necesariamente es así Pero sobre todo quiero decirles Que aunque le demos tratamiento a nuestros hijos Si no les damos una alimentación rica en hierro Difícilmente vamos a reducir la anemia Y en diferentes regiones tenemos diferentes opciones Si estamos en la costa Y es fácil de acceder al pescado Tenemos vísceras, tenemos hígado, tenemos vaso, tenemos bofe Con lo cual se pueden hacer platos muy 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 ricos Necesitamos garantizar que nuestros hijos van a estar sanos Van a estar fuertes Y que realmente nosotros como padres nos preocupamos por ellos El viceministro de prestaciones y aseguramiento en salud Diego Venegas Realizó una visita inopinada al hospital Honorio Delgado en Arequipo Durante el recorrido pudo supervisar la atención a los pacientes Y evaluar la situación actual de su infraestructura Minsa intensifica campaña de prevención contra el dengue En todos los cementerios del país Con el mensaje Reemplaza el agua por arena húmeda en los floreros que pones en casa Y en los cementerios Orientaron a los vendedores de flores y a la población en general Sobre las formas de evitar la aparición de criaderos del zancudo Aedes aegypti Transmisor del dengue, psique y chikungunya Mi casa sin zancudos El lavado de manos es importante para evitar enfermedades Por ello, la red de salud Condor Kanki en la región Amazonas Continúa realizando sesiones demostrativas del correcto lavado de manos En las diferentes instituciones educativas En esta oportunidad estuvieron en la comunidad nativa de Tayunza Donde aproximadamente 120 niños y niñas del nivel primario Participaron de esta sesión Estar sano está en tus manos Con el fin de disminuir el riesgo del contagio de rabia Y como parte de la tenencia responsable de canes Las direzas San Martín y Ucayali Continuaron con la campaña Ban Can 2018 El MinSA invoca a los ciudadanos Que tienen un can en casa A vacunarlo contra la rabia una vez al año A partir de los tres meses de edad Unidos contra la rabia El Ministerio de Salud Continúa intensificando las jornadas de vacunación Contra el sarampión Para las niñas y niños menores de 5 años en todo el país Equipos del MinSA, OPS y Direza Ucayali Recorrieron Manantay y el Centro Poblado Nuevo San Juan Para validar fichas de registro de vacunación Y para vacunar a más niños contra el sarampión Perú sin sarampión El MinSA a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres Y Defensa Nacional en Salud Realiza acciones de prevención de desastres Por inicio de temporada de lluvias Con el fin de proteger y salvaguardar a la población En esta oportunidad, brigadistas del MinSA Capacitaron al personal de salud de la región Junín Durante el encuentro macro-regional centro Que se realizó en las provincias de Chupaca y Huancayo Donde también participaron las direcciones regionales de salud De Huancabelica, Ayacucho, Huánuco, Ica, Pasco, Ucayali, Callao, Lima Provincias Y las direcciones de redes integradas de salud de Lima Metropolitana También se desarrollaron simulacros de deslizamientos En zonas vulnerables de la región Y eso fue todo por hoy en Salud en Acción Gracias por acompañarnos Y no olvide que si está en una emergencia médica Puede comunicarse al 106, al SAMU MinSA Recuerde que los consejos que brindamos en este programa No reemplazan una consulta médica Acude al establecimiento de salud más cercano Que tengan una buena semana Gobierno del Perú El Perú primero Pero ¡Gracias!